Fe y Humildad, Cuaresma, Meditación, Día 30 Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Lucas 10, 21 Discutiendo con los judíos, Jesús les echaba en cara. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Los judíos hacían consistir toda su perfección en una investigación minuciosa y a veces arbitraria de la Sagrada Escritura que interpretaban según sus opiniones personales. Llevados de su orgullo, no aceptaban la posibilidad de equivocarse y al no comprender el sentido de las profecías, se negaban a admitir que Jesús fuese el Mesías por ellas anunciado. Jesús mismo busca el modo de iluminarlas, pero la luz no penetra en su corazón obcecado por el orgullo. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? La intención de aquellos falsos maestros no era la de penetrar el espíritu genuino de las Escrituras, la de comprender el plan de Dios para salvar a los hombres y adaptarse a Él, sino la de ser alabados y honrados por los hombres. Esto constituía para ellos el gran impedimento para aceptar la fe en Cristo. ¿Cómo podían aceptar a un Mesías humilde, pobre, que exaltaba a los pequeños, a los sencillos, a los indigentes, mientras que ellos iban en busca de gloria unos de otros? La fe en Cristo exige humildad, como la exige el estudio de la Sagrada Escritura. Jesús ha venido a revelar a los hombres los misterios de Dios, los planes que tiene para su salvación, el sentido auténtico de las Escrituras. Pero sólo los humildes se dejan enseñar por Él. El que se tiene por sabio y justo quiere obrar por sí mismo. No acepta ni al Maestro ni al Salvador. Es esta la misma situación que se perpetúa a través de los siglos cuando los hombres orgullosos rechazan el magisterio y la mediación de la iglesia, que es depositaria oficial de la palabra de Dios y de los sacramentos de la salvación. Jesús preguntaba un día, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Ciertamente no la encontrará en los soberbios, en los hombres engreídos de su propia ciencia, sino en los humildes, en los sencillos. Los fariseos se gloriaban de creer en Moisés, pero en realidad ni habían comprendido su espíritu ni habían seguido sus ejemplos. Moisés había rehusado a convertirse en cabeza de una gran nación con tal de salvar a su pueblo, mientras que los fariseos se desentendían del pueblo y solo buscaban su propia gloria. No habiendo comprendido a Moisés, tampoco comprendieron al Mesías anunciado por él y prefigurado en su conducta. Por eso Jesús les amonesta. Si creyera Isa Moisés, me creería Isa mí. Nadie puede afirmar que cree en alguien y rechaza al mismo tiempo sus enseñanzas y ejemplos. Contradicción no rara, desgraciadamente, entre los cristianos que puede resumirse en que rechazan el evangelio de la humildad y del servicio. Se puede caer en la tentación de pensar que para hacer el bien sea necesario ocupar puestos de privilegio, de relieve, mientras Jesús habló y obró en un sentido absolutamente opuesto a sus discípulos. Les enseñó a escoger el último lugar, poniéndose al servicio de los demás, aún en el caso de que fuesen llamados a ejercer oficios de responsabilidad. La vida entera de Cristo fue un rendido servicio al Padre y a los hombres. Pero quiso demostrarlo con un ejemplo todavía más explícito. Y los apóstoles le vieron arrodillarse ante ellos para cumplir el acto más humilde de servidumbre, lavarle los pies. Las profecías habían hablado del Mesías siervo del Señor, pero Jesús se presenta también como siervo de los hombres y pide a sus discípulos que obren como él. La elección del último lugar para el servicio de los hermanos es una constante del Evangelio. Empeñarse en ignorarla equivale a rechazar el misterio de Cristo. ¿De qué? De aquel que, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios para conquistar los hombres. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante al más pobre de los pobres, al más abyecto. Oración, oh Jesús, para los que abren los ojos para verte, tú eres luz, pero para los que los cierran, eres dura piedra con la que se estrellan. Por no haber querido aprender de sí, el misterio de la humildad, los judíos tropezaron, se estrellaron y no te conocieron. Tú les habrías iluminado con tu verdad si ellos te la hubieran creído y se la hubieran pedido humildemente, pero llevados por su soberbia, no acogieron tu luz y tú, que habías venido para iluminarles, fuiste para ellos un escándalo. A fuerza de despreciar tu luz, tu luz desaparece. Una densa niebla la cubre y nuestras pasiones oscurecen totalmente a nuestros ojos. Cuando se camina en las tinieblas, nadie sabe a dónde va. Cree tal vez ir hacia la gloria, hacia los placeres, hacia la vida y a la felicidad, y va sin embargo hacia la perdición y hacia la muerte. Oh Señor, ayúdame a caminar mientras nos queda un destello de tu luz. Oh Jesús, cuando erais peregrino en la tierra, dijisteis, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis el descanso de vuestras almas. Sí, poderoso monarca de los cielos, mi alma halla el descanso. Al ver cómo os abajáis, vistiendo forma y naturaleza de esclavo, hasta lavar los pies de vuestros apóstoles, entonces me acuerdo de estas palabras que pronunciasteis para enseñarme a practicar la humildad. Ejemplo os he dado para que lo que yo he hecho lo hagáis también vosotros, no es mayor el maestro. Oh amado mío, no podéis abajaros más para enseñarme la humildad, por eso quiero responder a vuestro amor. Señor, ponerme en el mismo lugar, participar de vuestras humillaciones a fin de tener parte contigo en el reino de los cielos. Os suplico, divino Jesús mío, que me enviéis una humillación cada vez que intente sobreponerme a los demás, pero conocéis, Señor, mi debilidad. Cada mañana tomo la resolución de practicar la humildad y por la noche reconozco haber cometido muchas faltas de orgullo. Al ver esto, me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también orgullo. Quiero, por tanto, Dios mío, fundar mi esperanza solo en ti, puesto que todo lo podéis. Dinaos a hacer nacer en mi alma la virtud que deseo. Dos días amigas. Sonido de desaliento. Gracias.